Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Alex Alberto Padilla Rosado, un arquitecto de 61 años, fue hallado sin vida en su residencia en el barrio Obrero de Valledupar. Al parecer, esta persona habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La Corte Constitucional falló a favor de un preso que interpuso una acción de tutela por la vulneración del derecho a la dignidad humana y a un trato digno, pues era sometido a extremas temperaturas en la cárcel Tramacúa de Valledupar. Según Víctor Fernando Vanegas, persona en centro carcelario de 51 años, la temperatura frecuente y habitual en la ciudad de Valledupar es de 40 grados, pese a que hay lugares para resguardarse del sol y de la lluvia, estos resultan insuficientes en la cárcel al punto que los detenidos tuvieron que instalar ellos mismos un polisombra. Durante una riña fue baleado Osvaldo Rafael Sánez Peña, de 42 años, de cuatro disparos con arma traumática. Tras una discusión con varios individuos en las inmediaciones de una cancha sintética en el corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi. Con bombas blancas y pancartas en manos, familiares y allegados de Carena Núñez Fuentes, una joven de 21 años, asesinada en el apartamento donde residía en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar, realizaron una velatón en la plaza central de Villanueva, La Guajira, en su honor para exigir justicia por este crimen. Todo está listo para la esperada media Maratón de Valle de Valledupar, que se celebrará este domingo 13 de octubre con la participación de 2.700 atletas provenientes de diferentes partes del país. Esta atractiva jornada deportiva de alto nivel, donde corredores, profesionales y aficionados competirán en la carrera. Esteward Orlando Flor, de 21 años, asesinado de dos impactos con arma de fuego, en el sector de las torres del municipio de Chiriguaná, junto a un panfleto, tenía anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público y hurto. En conmemoración del Día Internacional de los Animales, El equipo de Alianza Fútbol Club se unió a la causa animalista y organizó una actividad especial para los animalitos callejeros de la ciudad. Gracias a la gestión del animalista Adelis Gutiérrez y el concejal Manolo Fernández, los jugadores del equipo recibieron a varios animalitos callejeros en la cancha, buscando concientizar sobre la importancia de la adopción y el cuidado de los animales abandonados. Una recompensa de 20 millones de pesos ofrece la gobernación del Cesar por información certera que conduzca a los responsables del secuestro del comerciante Juan Galvis en el sur del Cesar. Los sujetos obligaron a la víctima a descender del vehículo para llevarlo a un rumbo desconocido. Solicitamos a la comunidad información útil a través de la línea 165 El Gaula y del 314-358-7212 Línea Contra el Crimen. Alianza FC no levanta cabeza en condición de visitante. Esta vez perdió dos goles por cero ante el Deportivo Independiente de Medellín por la Liga Colombiana. No, sencillamente me genera mucha impotencia esta clase de compromiso porque se habló, se organizó, se previno nuevamente el error. Pero listo, pasó el error. Eso hace parte del juego. Después generas lo suficiente en el fútbol. Si generas, tienes que igualar las condiciones para que las cosas puedan fluir. Pero las decisiones que tomamos... O sea, me duele perder un partido de esto. Chris Lee Ospino, talentosa artista vallenata, participa en el concurso nacional La Descarga. Descubre su trayectoria musical. Chris Lee Ospino es una cantante de vallenato que lleva cantando profesionalmente apenas hace dos años. Pero en la música, muchísimo más desde toda la vida. Vengo de una familia musical. Mi papá es Jesse Jackson. Y desde muy pequeña mi mamá siempre nos colocaba a tocar instrumentos. Y ahora mismo estoy representando el vallenato femenino. Y bueno, espero que les guste mucho mi música y todo lo que estoy haciendo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta... CNC Noticias. Alex Alberto Padilla Rosado, un arquitecto de 61 años, fue hallado sin vida en su residencia en el barrio Obrero de Valledupar. Al parecer, esta persona habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. En la madrugada de hoy, un trágico evento sacudió al barrio Obrero de Valledupar. Un arquitecto de 61 años, identificado como Alex Alberto Padilla Rosado, fue encontrado sin vida dentro de su residencia. Según informes policiales, el cuerpo de la víctima fue hallado suspendido de una cuerda. El hermano de la víctima fue quien descubrió el cuerpo al abrir la puerta del patio de la residencia, ubicada en la carrera 12-13C-06. Manifestó que Alex Alberto había despertado en la madrugada y se había dirigido al patio, donde se encontró su cuerpo suspendido de una cuerda amarrada a una viga. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias del fallecimiento. La intervención a las redes de acueducto, fijada para hoy 11 de octubre en horas de la noche, donde se contemplaba la suspensión del servicio en toda la ciudad, fue reprogramada para el próximo viernes 18 de octubre. Bueno, esta válvula es una válvula de 14 pulgadas, que conseguimos ya hace dos meses para esta labor de mejora del servicio de acueducto a la ciudad. Está montada sobre una tubería que llamamos American Pie, es una tubería de acero, un entorno concreto, una tubería muy, muy, muy particular, que toca hacerla bajo diseño. Y por lo tanto ha sido un trabajo complejo, porque es una tubería especial y una válvula especial. Esa es la situación técnica de esta válvula. Señor, en este sentido, barrios como el Francisco de Paula, el Casimiro, todos estos sectores que se dejan por baja presión, ¿van a mejorar o van a mejorar ostensiblemente eso? Van a mejorar la presión. También los barrios de Rafael Escalona, los barrios de Copulandia, los barrios de 50 años, también se van a ver beneficiarios de esta válvula. Y hace 15 días montamos otra válvula parecida a esta y ya también está mejorando la presión, sobre todo en esta zona de Copulandia, los barrios de 50 años. Entonces, en este trabajo estamos haciendo una mejora hidráulica de la zona para mejorar y subir las presiones para que mejore la red y el agua en estos barrios. En Dupar no suspenderá el servicio de agua este viernes. La intervención a las redes de acueducto fijada para hoy viernes 11 de octubre en las horas de la noche, donde se contemplaba la suspensión del servicio en toda la ciudad, fue reprogramada para el próximo viernes 18 de octubre. Esto con el ánimo de garantizar un servicio continuo a nuestros usuarios durante el fin de semana festivo. Durante una riña fue baleado Osvaldo Rafael Sánez Peña, de 42 años, de cuatro disparos con arma traumática. Tras una discusión con varios individuos en las inmediaciones de una cancha sintética en el corregimiento de Cazacará, municipio de Agustín Codazzi. En inmediaciones de la cancha sintética del corregimiento de Cazacará, municipio de Agustín Codazzi, Osvaldo Rafael Sánez Peña, de 42 años, resultó herido de cuatro impactos de arma de fuego, tras sostener una discusión con varios sujetos. Los hechos se registraron la noche del miércoles, generando caos en el sector, al momento que sujetos armados, presuntamente con pistola traumática, dispararon contra Sánez Peña, poniendo en riesgo además a los moradores que frecuentan el lugar de actividad deportiva. De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Valledupar, el hombre herido fue trasladado hasta una clínica de Codazzi, cuyos galenos dieron parte a los uniformados. Sánez Peña recibió cuatro impactos de arma de fuego en el brazo izquierdo, antebrazo y en un dedo, siendo atendido en el centro de salud donde permanece en condiciones estables y fuera de peligro. La víctima informó a las autoridades que el ataque se registró en medio de una confrontación por asuntos personales con varios sujetos, quienes lo agredieron y luego huyeron del lugar. Hay que agradecer, esto no lo voy a olvidar, pueblo villanuevero. Gracias, gracias por su apoyo en toda esta pesadilla que la familia de Carena estamos viviendo. Con bombas blancas y pancartas en manos, familiares y allegados de Carena Núñez Fuentes, una joven de 21 años, asesinada en el apartamento donde residía en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar, realizaron una velatón en la plaza central de Villanueva, La Guajira, en su honor para exigir justicia por este crimen. Gracias, pueblo Villanueva. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado nuestros amigos, nuestros vecinos, la alcaldía de Villanueva. Gracias por tener en primer lugar que le hayan dado la importancia que merece y que tiene el caso de Carena. Vuelvo y les digo, no me canso de darles las gracias al pueblo de Villanueva por este apoyo incondicional que nos han dado. Gracias. Familiares y allegados de Carena Núñez, la joven de 21 años asesinada con arma blanca en su vivienda del barrio Sabanas del Valle, realizaron un emotivo velatón en Villanueva para exigir justicia por su trágica muerte. La comunidad se unió en solidaridad con la familia de Carena, quien fue brutalmente asesinada en su hogar. El velatón fue un gesto de dolor y rabia, pero también un llamado a las autoridades para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables. Queremos justicia para Carena, no podemos permitir que su muerte quede en la impunidad, expresó una familiar de la víctima. La comunidad está conmocionada por la violencia y exige una investigación exhaustiva y pronta. Las autoridades locales informaron que la investigación está en curso y se están siguiendo varias líneas de investigación. Sin embargo, la familia y amigos de Carena solicitan mayor celeridad y transparencia en el proceso. En un acto que contó con la presencia del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el Hospital Rosario Pumarejo de López inauguró el proyecto Soluciones Energéticas Integrales y Gestión Eficiente de la Energía, que contempla la instalación de 1.534 módulos fotovoltaicos, la implementación de 24 inversores, la modernización de 133 sistemas de aire acondicionado y 7 equipos de refrigeración, que ya están funcionando, alcanzando una capacidad de generación de 851.37 kilovatios y trayendo importantes beneficios a la institución. El proyecto permite reducir significativamente el consumo de energía, pero lo más importante es que posiciona al Rosario Pumarejo de López como una institución comprometida con la responsabilidad ambiental y la adopción de energías limpias en sintonía con los desafíos climáticos globales. Hoy con la presencia del ministro de Minas y Energía, el Hospital Rosario Pumarejo de López ha recibido los paneles solares instalados en esa institución, un proyecto que inició hace 15 meses y lo que nos ha permitido tener un ahorro considerable en el consumo de energía de aproximadamente un 60%. Adicionalmente, estamos cuidando el medio ambiente, haciendo esta institución más sostenible y nos estamos culturizando hacia el consumo de las energías limpias en bienestar de toda nuestra población. Bueno, lanzamos hoy ya tres comunidades energéticas de salud aquí en Cesar, muy importante porque es parte de la transición energética, pero le va a ayudar a los hospitales a reducir las deudas que tenían por concepto de energía, pero también a ayudar a la transición. Así que es una gran noticia, es una comunidad energética que se le entrega a los trabajadores, a la gente, a todos quienes están en los hospitales y va a ser muy importante para consolidar la transición energética a justa nivel local, territorial. Así que esperamos que lo cuiden, que lo aprovechen, que lo desarrollen. La Corte Constitucional falló a favor de un preso que interpuso una acción de tutela por la vulneración del derecho a la dignidad humana y a un trato digno. Pues era sometido a extremas temperaturas en la cárcel Tramacúa de Valledupar. Según Víctor Fernando Vanegas, persona en centro carcelario de 51 años, la temperatura frecuente y habitual en la ciudad de Valledupar es de 40 grados. Pese a que hay lugares para resguardarse del sol y de la lluvia, estos resultan insuficientes en la cárcel al punto que los detenidos tuvieron que instalar ellos mismos un polisombra. La Corte Constitucional falló a favor de un preso que interpuso una acción de tutela por la vulneración del derecho a la dignidad humana y a un trato digno pues era sometido a extremas temperaturas en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Según Víctor Fernando Vanegas Martínez, persona en centro carcelario de 51 años, la temperatura frecuente y habitual en la ciudad de Valledupar es de 40 grados. Y pese a que hay lugares para resguardarse del sol y de la lluvia, estos resultan insuficientes en la cárcel al punto que los detenidos tuvieron que instalar, ellos mismos, una polisombra. De las 6 de la mañana a las 4 de la tarde estamos afuera de las celdas, en el patio de la cárcel expuestos a la lluvia y a temperaturas de 40 grados, sin un lugar donde resguardarse y descansar. Por el manual no se nos permite estar en las celdas antes de ese horario, indicó el demandante. Frente a este punto, la Corte ha precisado que toda persona privada de la libertad debe estar recluida en condiciones respetuosas del mínimo vital y de la dignidad humana bajo los siguientes criterios. Una reclusión libre de hacinamiento, contar con una infraestructura adecuada, no estar sometido a temperaturas extremas, tener acceso a servicios públicos, alimentación adecuada y suficiente. Es por eso que la Sala considera que las difíciles condiciones climáticas de la zona en que se encuentra ubicado este centro penitenciario, agravada por fenómenos meteorológicos extremos como el fenómeno del niño, y a la vez exacerbado por el cambio climático, determinan acciones tendientes a mejorar la infraestructura del lugar, de manera que los reclusos puedan contar con espacios para poder resguardarse del sol y descansar durante el día. En el término de cuatro meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, emprendan las acciones necesarias para mejorar la infraestructura en este establecimiento penitenciario en relación con espacios adecuados y dignos para que los reclusos puedan resguardarse del extremo calor, se lee en la sentencia de la magistrada Cristina Pardo. Todo está listo para la esperada media Maratón de Valladupar, que se celebrará este domingo 13 de octubre con la participación de 2.700 atletas provenientes de diferentes partes del país. Esta atractiva jornada deportiva de alto nivel, donde corredores, profesionales y aficionados competirán en la carrera. El evento dará inicio a las 5 de la mañana el domingo 13 de octubre, y se recomienda a todos los corredores llegar temprano al Parque de la Leyenda Vallenata para evitar inconvenientes con los cierres viales. Atletas de 24 departamentos y ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Chocó, Medellín, San Andrés Islas e incluso del país vecino Venezuela estarán presentes en esta gran cita. El recorrido comenzará en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde se instalarán carpas y sillas en el Parque de la provincia para que los espectadores puedan disfrutar de la llegada de los corredores. La ruta seguirá por la Carrera Cuarta, pasando por la Plaza Alfonso López hasta la Gobernación del Cesar y el Palacio de Justicia. Luego los atletas continuarán por la Olímpica de la Carrera Novena, subiendo hasta la Casa en el Aire para regresar a la Carrera Cuarta y finalizar en el Parque de la Leyenda Vallenata, que será tanto el punto de partida como la meta. Este gran evento cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal, liderado por el alcalde Ernesto Orozco Durán, a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, que dirige Alinson González. En Mayales Plaza Comercial apoyamos los eventos de ciudad y promovemos hábitos y estilos de vida saludables. Por eso, este 13 de octubre tendremos nuestro equipo participante en la tercera versión de la Media Maratón Valledupar. Quienes mantienen nuestras instalaciones pondrán a prueba sus fuerzas. Los que te dan la bienvenida en nuestros accesos mostrarán su resistencia. Quienes nos motivan a tomar medidas de autocuidado harán una pausa activa y llegarán a la media. No solo garantizan el óptimo funcionamiento de la infraestructura, también se prepararon para cumplir su objetivo y cruzar la media. El área comercial y los responsables de los números tendrán un solo indicador, el tiempo. Nuestros creativos buscarán la estrategia de llegar siempre con la mejor sonrisa. El tiempo nos da para todo, liderar el entrenamiento y motivar a nuestro equipo. Para muchos participantes el objetivo es ganar. El nuestro es disfrutar nuestra primera experiencia corriendo juntos. Recuerde, feria y entrega de kits 11 y 12 aquí en Mayales Plaza. Bueno, nosotros estamos aquí en este sitio porque de verdad somos personas desplazadas y no tenemos, no nos ganamos directamente un sueldo básico para comprar un lote para tener nuestra casa. Las personas que están aquí son personas necesitadas. Hemos sido personas desplazadas. Sabemos que estamos en un país donde siempre hemos vivido en violencia, desplazados por paramilitares, desplazados por la guerrilla, desplazados por la delincuencia común. Y no puede ser posible que hoy en día, en un terreno que es de la gobernación, que es del Estado, nos vengan a desplazar en el propio pueblo nosotros también. Hemos estado abandonados por el país, por las administraciones. Entonces yo creo que es hora de que nos tengan en cuenta. ¿A dónde están los derechos humanos? Para uno como pobre, para el pobre que camina de a pies. Yo creo que no lo hay, porque vemos los derechos humanos sobre los señores concejales, sobre los señores alcaldes, sobre los señores gobernadores, sobre los señores diputados, los congresistas y los presidentes, solamente cuando nos llegan abrazando y en campaña asistemos sucios y asistemos arrastrados. Pero cuando hay necesidad por la comunidad de las personas humildes, no nos aparece una amenaza con el ESMAD que nos van a desplazar entre cinco días. Yo creo que esto no se justifica. Señora gobernadora, que se ponga las manos en el corazón. Y mire que aquí hay, esta es una multitud y aquí no estamos todos. Los niños vulnerables, los ancianos, y todos somos personas de a pie, que necesitamos del Estado que nos vea y que tan siquiera, no estamos pidiendo casa, pero sí el lote, que nosotros con lo que tenemos nos conformamos. ¿Qué acuerdo quedaron con el personero y con el secretario de gobierno? Bueno, el secretario nos prometió una conciliación con, o sea, una citación con el alcalde Wilson y con la gobernadora Elvia Mileno. ¿Con el personero? El personero nos prometió también estar pendiente de todo el proceso de desalojación del barrio y, o sea, se puso a disposición de nosotros. ¿Ustedes qué petición le hacen a la gobernación del César? A la gobernación que venga y se dé cuenta de las necesidades que tenemos como barrio allá en la localidad que tenemos invadida. Que somos familias humildes, desplazados sobre todo, que habemos muchos niños, ancianos, personas de la tercera edad. Y que se ponga la mano en el corazón y por favor nos colabore con cualquier cosa. Sí, es exactamente que tienen, tenemos cinco días para desalojarnos y no es justo, o sea, ¿por dónde cogemos en cinco días? Es la pregunta que nos hacemos. V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. La Universidad Popular del César, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! La acreditación institucional es compromiso de todos. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del César. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COP16. Las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre. Entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional, hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, en el 2023, apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COP16, estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. ¿Señor Mesa, se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050, Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarmaselle J. O nuestra página web, www.gpsalarmasellej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir En el 9 de octubre, Mayale Plaza Comercial está encantado Disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada Intensamente estará en nuestro parqueadero Conoce a tu personaje favorito y comparte con él Y no podemos olvidarnos del gran Garfiel Nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias Vamos a tener una tarde espectacular Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas Con la magia de las calabazas y las arañas Guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones Estamos seguros que octubre te va a encantar Verte en Mayale Plaza Comercial Es lo máximo Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En conmemoración del Día Internacional de los Animales El equipo de Alianza Fútbol Club se unió a la causa animalista Y organizó una actividad especial para los animalitos callejeros de la ciudad Gracias a la gestión del animalista Adelis Gutiérrez y el concejal Manolo Fernández Los jugadores del equipo recibieron a varios animalitos callejeros en la cancha Buscando concientizar sobre la importancia de la adopción y el cuidado de los animales abandonados Los animalitos que participaron están disponibles para adopción En un giro emotivo, los gaticos abandonados horas antes del partido Fueron acogidos por el equipo y ya encontraron un hogar Para información sobre adopción Comunícate al 3-127-97-0935 Este evento demuestra que el deporte y la solidaridad Pueden unirse para hacer una diferencia en la vida de los animales y la comunidad Gracias a Alianza Fútbol Club por su iniciativa Y hoy estamos aquí en compañía de nuestro equipo de la Alianza EPC Promoviendo la adopción responsable, promoviendo la tenencia responsable de mascotas Por eso lo que nosotros queremos y lo que nosotros promovemos es a que adoptes Pero que no solamente adoptes sino que sea una adopción responsable y que cuides a tu mascota Esa es la invitación que desde la Fundación Animals Paradise y desde Alianza EPC Una recompensa de 20 millones de pesos ofrece la gobernación del Cesar Por información certera que conduzca a los responsables Del secuestro del comerciante Juan Galvis en el sur del Cesar Los sujetos obligaron a la víctima a descender del vehículo para llevarlo a un rumbo desconocido El día 9 de octubre en zona rural de La Gloria Se reportó el secuestro de Juan de Dios Galvis Quintero Por sujetos armados mientras se desplazaban en un camión La comunidad alertó sobre el suceso Se desplegaron recursos humanos y técnicos del Grupo Especial de Investigadores del GAULA De la Policía Nacional Y en la zona se encuentran en estos momentos unidades de inteligencia Que trabajan en coordinación con la Fiscalía Para lograr la liberación del ciudadano y dar captura con los responsables de este hecho Solicitamos a la comunidad información útil a través de la línea 165 del GAULA La gobernadora Elvia Milena San Juan rechaza de manera rotunda este nuevo secuestro que se presenta en el departamento del Cesar Y en una mesa de seguridad que acabamos de terminar con el coronel Eduardo Chamorro Hemos tomado la decisión de ofertar hasta 20 millones de pesos de recompensa Por información oportuna que nos permita dar con la captura de estas personas que realizaron este secuestro en el departamento del Cesar Stewart Orlando Flor de 21 años asesinado de dos impactos con arma de fuego En el sector de las torres del municipio de Chiriguaná Junto a un panfleto Tenía anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público y hurto Cuando se desplazaba a pie por el sector de las torres de Chiriguaná Cesar Stewart Orlando Ramos Flores de 21 años Fue atacado por sicarios motorizados quienes le dispararon dos veces en la cabeza Dejándolo gravemente herido en el lugar de los hechos Con ayuda de la comunidad la víctima fue trasladada al hospital San Andrés Pero falleció minutos después Testigos afirmaron que a la víctima le dejaron un panfleto de las EGC con el mensaje Limpieza social El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana Cuando Ramos intentaba sacar una motocicleta de una vivienda abandonada en la misma población José Carmelo Galeano, alcalde de Chiriguaná Cesar informó que la víctima frecuentaba a una persona asociada con una banda delincuencial Este hecho ha generado consternación entre los habitantes de Chiriguaná Quienes solicitan mayor seguridad y el pronto esclarecimiento del crimen Para evitar que la violencia siga afectando el orden público en la población Gustavo Monroy es el apoderado de los reclamos justos de la comunidad Quienes desde el pasado mes están levantando las quejas Sin respuestas algunas, las comunidades afectadas por el Pozo Dividivi Han levantado la voz para exigir a las empresas Canacol Energy y Petromil El cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de inversión social Y contratación de mano de obra local A través de un llamado dirigido a los alcaldes de San Sebastián y Astrea Así como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Gobierno Nacional Las comunidades solicitan que se garantice el respeto a la Ley 1760 del 2003 y al Acuerdo 5 del 2011 Que mandan a las empresas a invertir en las veredas que forman parte de su área de influencia Las comunidades manifiestan que, hasta la fecha, no se les ha tenido en cuenta para recibir la inversión social correspondiente Ni para acceder a oportunidades laborales en la zona Además, se hace énfasis en la necesidad de cumplir con la Ley 1757 del 2015 Que establece la participación obligatoria de empresas locales en la provisión de bienes y servicios Ante el incumplimiento de estas normativas, las comunidades han decidido iniciar un paro Buscando visibilizar su sufrimiento y demandar respuestas efectivas Las organizaciones comunitarias hacen un llamado a la solidaridad y piden apoyo para difundir su situación Con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar sus derechos Mi nombre es Néstor Gutiérrez Rodríguez, representante de las empresas locales de San Sebastián de Buenavista Magdalena Y Canacol y Petromil están vulnerando nuestros derechos constitucionales Trayéndonos empresas de afuera y negándonos la oportunidad laboral a nosotros Y eso no lo vamos a permitir Mi nombre es Tatiana Soto Segovia, representante del corregimiento de San Rafael Que incluye 11 veredas Estamos aquí ya haciéndole llamado a Canacol Energy y Petromil Exigimos que nos haga inversión social en nuestras veredas Porque nos están desconociendo como veredas y solamente nos están dejando el polvo y la tierra Crisly Ospino, talentosa artista vallenata, participa en el concurso nacional La Descarga Descubre su trayectoria musical Crisly Ospino es una cantante de vallenato que lleva cantando profesionalmente apenas hace dos años Pero en la música muchísimo más desde toda la vida Vengo de una familia musical, mi papá es Jesse Jackson Y desde muy pequeña mi mamá siempre nos colocaba a tocar instrumentos Y ahora mismo estoy representando al vallenato femenino Y bueno, espero que les guste mucho mi música y todo lo que estoy haciendo Realmente el vallenato, actualmente las representantes femeninas en el vallenato Están tomando mucho protagonismo y todas las personas han sido muy amables Y me han mostrado su apoyo, tanto mis familiares cercanos, mis amigos También como muchas personas de Valledupar y también a nivel nacional de Colombia Están viendo mucho la música que estoy haciendo y también me encuentro muy agradecida por eso Yo soy enfermera profesional y hace alrededor de dos años me contactó la agrupación del maestro Omar Gélez Por medio de mi hermano necesitaban una voz femenina Y el productor Fernando Daza me llamó para ser parte de la agrupación Me hicieron una prueba Cuando yo fui ni siquiera me sabía las canciones Pero las iba practicando en el bus Hicimos una presentación y me quedé allí hasta la partida del maestro Y ahora tengo mucho miedo si eres tú lo que soñaba, si eres tú lo que buscaba y al final lo puedo ver Y ahora tan solo hace falta que no estés enamorada, que no estés ilusionada y no te la puedo esconder Desde muy pequeña yo canto, como te digo vengo de una familia musical y yo canto desde que me acuerdo Mi mamá siempre ha sido la promotora de esto Incluso cuando estábamos más pequeños fui parte de los niños del vallenato de la fundación del festival Escuela Rafael Escalona Ahí estuve más de 7 años y gané experiencia en todo esto de las tarimas El vallenato más clásico y también, bueno, adquirí más experiencia en el vallenato Y solo con mirarte sé que tú eres el único que puede cambiar mi vida Bueno, el maestro Margeles fue una persona increíble porque se sobró en todo lo que hizo Se sobró como artista, como compañero, compositor, amigo, hijo, padre, hermano Y realmente aprendí mucho de él porque él fue el que me sacó de la enfermería Para llevarme nuevamente a las tarimas y hacer música Y es realmente lo que yo más amo hacer de todas las cosas que he hecho en la vida Y me siento muy agradecida por esa oportunidad Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir tanto en estudios como en tarima Tanto en los buses, en la composición Me ayudó también a iniciar, retomar Yo antes hacía composiciones pero retomé gracias a él la composición Porque me dijo, hija, tú eres capaz de hacerlo todo Y el último mensaje que vi de él fue En el nombre de Jesucristo, este año consolidamos tu carrera Bueno, mi papá, Jesse Jackson, él siempre ha sido de apoyo y es el que nos direcciona y me dice Hija, tienes que hacer esto de esta forma No te vayas a quedar corta aquí porque tú eres capaz y tienes el talento para realizarlo Y también mi mamá ha sido muy buena influencia en eso Porque es la que más me encamina como que estás haciendo esto mal aquí Corrígelo aquí Y bueno, las familias siempre son un gran apoyo para nosotros Y estoy muy agradecida de tenerlos Besitos, besitos, me encantaría mis labios en tu piel Sabrán de Chrisley en estos días porque voy a estarme presentando aquí en la ciudad de Belludupar En las casetas más conocidas junto a otros talentos vallenatos, gracias a Dios Y en las plataformas digitales se encuentra disponible mi último proyecto DVD Que consta de siete canciones del maestro Omar Geles, las más reconocidas Junto con toda su familia musical Este homenaje se llama Omar Geles se sobró Porque como te dije, él se sobró como persona, como amigo, como compañero Y muchísimas otras cosas más que son resaltadas allí ¿Por qué es tan, tan, tan particular este homenaje y es diferente a los demás? Porque viene de parte de toda su familia musical Y como nosotros sabíamos, lo acompañamos él mismo Nosotros hacíamos las mismas frases que él decía en vivo Los mismos pases y por eso también viene muy, muy especial Por todo el cariño y el sentimiento plasmado en cada una de las canciones Búsquenlo en todas las redes sociales Se encuentra como Omar Geles se sobró Y a mí como Chrisley Ospino Conocer y Latina SL de Yankee al final Ospino Y van a saber mucho de música Estaré mostrándoles todo este proceso que estoy haciendo Ahora mismo, gracias a Dios, estoy participando en un concurso de Caracol Televisión Llamado La Descarga Hicimos la audición el día lunes Y gracias a Dios pasé a la siguiente etapa Con esos cuatro mentores tan exigentes Que son Maí, Agusti, Santiago Cruz y Marbel En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Más, blusas, camisas, 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 cam